La tercera ola de COVID-19 está en la puerta de nuestros hogares y la variante Delta es algo que preocupa a propios extraños. Aún con esta situación, los festejos de la feria y del Padre Jesús de Petatlán siguen en pie y los comerciantes de artesanías religiosas tienen altas expectativas sobre las ventas que provocaría la feria. Nos va a ir bien, muy bien. ¿Sí? ¿Está esperando gente en la feria? Claro, muchísima gente. ¿Qué es lo que usted vende? Flores. ¿Qué tal le va actualmente? Bien, gracias a Dios, bien. ¿La pandemia no le afectó mucho? Pues parece que no. Ok. ¿Usted sigue vendiendo igual? Sí, igual. Sí, sí. ¿Cuándo es la feria? 6 de agosto. 6 de agosto y espera muchos, muchos visitantes. Claro, si Dios quiere, claro. Pues invita a la gente de afuera a quien venga a Petatlán. Claro que sí, que venga. Después de todo, no nos vienen a ver a nosotros, vienen a ver al Señor. Sí, sí, sí. Sí, que vengan, que le echen ganas. ¿Le ayudaría mucho a todos los comerciantes? Claro, sí. Señora María, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo estas artesanías religiosas aquí junto a la iglesia? Como no, 20 años. ¿20 años ya? Sí. ¿Y qué tal se vendía antes de la pandemia? Un poco más, se lleva vendiendo de a poquito más que ahora. Ahora no hay nada. ¿Sí? Está baja la venta. Está baja la venta. Está baja. Sí, porque no hay mucha visita al templo, ¿verdad? No, pues no, ahorita no. Ajá, no hay ventas. ¿Qué espera de las ventas ahorita que llegue la feria? Pues ahorita esperamos este día, a ver qué. A ver si a lo mejor viene más gentecita, a lo mejor ya vamos a vender algo. ¿Le ayudaría mucho, verdad? Ajá, sí. Vamos a esperar, a ver qué. ¿Qué es lo que más se vende? ¿O veladora nada más? ¿Veladora? Ajá. Ok. Mientras no haya una cancelación oficial por parte de las autoridades municipales y eclesiásticas, los planes siguen adelante en espera de que al menos la economía local mejore. Informo para CN6 Noticias, con el cubrebocas a tiro de piedra, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.